Mi nombre es Brandon Arbolea, pertenezco al equipo de Liverpool, un equipo que ya llevamos jugando, no llevamos jugando, sino cinco meses juntos. La idea es seguir asistiendo a todos estos torneos que están haciendo en el municipio. Para también darle muchas gracias a los concejales, a todos en especial, mucho agradecimiento con el alcalde que estuvo presente acá en el torneo, eso muestra compromiso con el deporte en el municipio y esperamos sigan haciendo eso. Para la comunidad, muchas gracias por asistir, por estar acá con todos nosotros, por acompañarnos y quedan cordialmente invitados a todos los torneos que va a estar realizando el municipio de la mano de los concejales y el señor alcalde. Querida comunidad sanpedreña, para nosotros desde el consejo es muy importante seguir impulsando este tipo de ambientes y actividades, mancomunadamente con la alcaldía municipal. Pues hay que entender de que tenemos que llevar estos procesos deportivos no solamente en la parte urbana, sino también en el área rural. Nos encontramos en la vereda La Cuchilla, donde estamos apoyando desde el consejo y la administración municipal este gran deporte como es el microfútbol. Es muy importante el apoyo de nuestro alcalde, que se siente el buen compromiso que tiene, ya que también nos está acompañando el día de hoy. Igual que los diferentes concejales que vinimos a apoyar esto, esto para que la gente se sienta acompañada. Estamos comprometidos con el deporte y con nuestra zona rural. Es muy importante resaltar esto, que va a llevar este deporte a diferentes veredas, que se llama la bandera Unámonos como Comunidad. Nosotros como consejo nos sentimos comprometidos llevando este tipo de actividades deportivas y muchas otras más a toda la comunidad, incluyendo el área urbana y rural. Por compromiso nuestro y a petición de la comunidad, hoy en la vereda La Cuchilla estamos comprometidos y queremos que estas actividades deportivas sigan en todo nuestro municipio, descentralizándola del casco urbano y llevándola a todas las veredas. Venimos del municipio de Bello, Barrio La Gabriela. Tenemos un equipo consolidado ya hace cuatro años, entre nosotros mismos. El equipo se llama a los cuajados y donde nos invitan a jugar a todas partes vamos, porque vamos con la intención de jugar y que todo el mundo se divierta en esto. Siempre somos sanos y nos gusta hacer buen fútbol. Muy importante porque por lo relativo siempre se olvidan estas partes, estos sectores que son más vulnerables y que son muy, muy trabajadores. La verdad creo que en todas partes se debe de seguir haciendo estas actividades mucho más seguido y que la gente se siga uniendo para tener una buena convivencia. Un agradecimiento a todos ustedes y la verdad los invito a todos ustedes a que sigan haciendo estas actividades no solo acá, sino en todo el municipio de San Pedro. ¡Gracias!